¿Qué es la Administración del Deporte? Administración del Deporte es un programa que se encarga realmente de entender lo que es la industria del deporte, entender el deporte como un ecosistema definido por varias empresas, por varios conglomerados, desde el gobierno hasta los diferentes clubes deportivos, empresas relacionadas con la industria del deporte, a manera que se puedan entender cuáles son las diferentes prácticas, reglamentos, normas, las diferentes interacciones, cómo se hace el comercio en este tipo de industrias, para poder satisfacer realmente ese tipo de mercado. El deporte se convirtió tan importante a nivel nacional que incluso en el año 2019 se crea el Ministerio del Deporte para poder generar, digamos, todas las políticas públicas alrededor de las diferentes prácticas deportivas o los direccionamientos a todas las que son los equipos representativos a nivel nacional. A través de ese nacimiento o este surgimiento del Ministerio del Deporte, entonces empieza a surgir la industria del deporte como una industria que mueve una economía, que mueve unos mercados, que mueve diferentes tipos de recursos y por lo tanto es importante conocerlos, reconocerlos y diferenciarlos de las demás tipologías de empresas y por eso se centra específicamente en este tipo de industrias. El Programa de Administración del Deporte busca formar profesionales que sean capaces de desempeñarse exitosamente en industrias que estén relacionadas con el deporte, clubes deportivos, ligas deportivas, empresas relacionadas con el mercado del deporte, del turismo asociado con el deporte, todo lo que tiene que ver con fichaje de jugadores, lo que tiene que ver con los diferentes tipos de equipos, de cómo incluso desde la parte gubernamental de las entidades de gobierno, cómo generar prácticas y políticas deportivas para que realmente se tenga un ecosistema, un entorno del deporte muchísimo más amplio y más enriquecido con la intervención de nuestros ejerizados. Un estudiante en el Programa de Administración del Deporte podrá acceder a los diferentes espacios que tenemos dentro de la institución, bien sea desde nuestra infraestructura, pero también la posibilidad de participar en grupos y semilleros de investigación. De hecho, tenemos un grupo de investigación que es el Grupo de Ciencias Administrativas que tiene una categoría A1 ante el Ministerio de Ciencias, quiere decir que está categorizado en el nivel más alto, tanto por su producción como por su reconocimiento y se está creando la línea en administración del deporte específicamente para poder entender esta industria. De hecho, juntamos también con la participación y con convenios de entidades como el INDER que nos han apoyado tanto desde la creación del programa como en la consolidación de los diferentes frentes y proyectos de investigación que ya se han desarrollado sobre esta industria.